¿Qué hay gente? Vamos a presentarles un link de internet muy interesante para todos los que no nos alcanza, para los carísimos iPods o para un iRiver o para cualquier reproductor de MP3 que conozcas en el mercado existe esta maravillosa página blogmusic.net ¿Pero qué es blogmusic.net? Pues nada más ni nada menos que un reproductor de MP3 en la web que tiene todas las canciones que te puedas imaginar por ejemplo ahorita estamos escuchando Champagne Supernova por Oasis ¿Y cómo funciona este MP3 de blog? Pues muy sencillo, igual que uno que puedes tener en tus manos puedes adelantar la canción, atrasar la canción hacer tu propio playlist aunque tienes que estar evidentemente logueado para que puedas saber qué playlist tienes guardados en el blog le puedes poner pausa y chequen esto, esto está muy cool le pones pausa y chequen cómo lo hace hace una especie de fade para los que están impedidos de los oídos como yo hace un fade out para que no sea el corte directo y no se escuche más ¿Qué otra función tiene este reproductor? pues una muy interesante que le encontramos es aparte de poder controlar el volumen aquí mismo es este link que dice Share This Song o sea que aquí le pichurras sale la dirección de la canción que estás escuchando pones los e-mails con las personas que quieras compartirla y se la envías así cuando quieras escuchar una buena canción o hayas encontrado una buena rola o escuchándola en el radio y se la quieras compartir a un amigo le mandas el link y listo blogmusic.net funciona como un radio on demand o sea que tú puedes escuchar las rolas pero no las puedes bajar ahora que si te sientes muy culpable de escuchar canciones por la red solamente escucha las que tengas en CD en cuanto a calidad de sonido la verdad es que es bastante buena es equivalente a un mp3 de 128 kilobits por segundo y como último feature interesante es que aparte de que está la forma aquí de una especie de iPod o de reproductor de mp3 le puedes cambiar el color a blanco o negro según sea tu deseo amigos de Lateral espero que disfruten de horas y horas de música por la red nos vemos en la próxima